Un bolquete se impactó con la parte posterior de una retroexcavadora. El accidente ocurrió en horas de la tarde de este miércoles 10 de julio en la vía Cuenca Azogues, en la Circunvalación Sur. Personal de cuerpo de bomberos, agentes de tránsito del Ecuador y paramédicos llegaron para asistir a una persona que resultó gravemente herida. Corresponde a los nombres José Carrasco Arteaga y se encuentra con pronóstico reservado. Se investiga este hecho para conocer el grado de culpabilidad. En la avenida España y Sebastián de Benalcázar, en Cuenca, provincia de la Suay, un inmueble que era ocupado por individuos que supuestamente delinquían en la terminal terrestre, ahora está en proceso de demolición. Familiares de los dueños del inmueble informaron que hace cuatro años fue deshabitado y al enterarse que fue tomado por sujetos supuestamente peligrosos, decidieron venderlo y ahora los nuevos dueños optaron por demolerlo. En la provincia de Chimborazo, en Chunchi, se produjo un accidente de tránsito que dejó tres personas heridas. Según información policial, se trató de un choque lateral angular entre una motocicleta y un vehículo. Los heridos fueron identificados como un menor de 15 años, un hombre y una mujer de 19 años. Personal médico informó que uno de los heridos fue trasladado hacia el Hospital General de Riobamba para la valoración médica respectiva. Mientras tanto, las otras dos personas afectadas fueron llevadas hacia el Hospital de Chunchi. Informó para Últimas Noticias, Jessica Romero.